Alfa Televisión presenta tu programa Taki Perú con lo mejor de nuestra música nacional Bienvenidos a nuestra cultura peruana Taki Perú Es la fuerza innovadora De la agrupación musical Suma Perú Sentimientos que conquistan Corazones peruanos Me importa un carajo Que ella no me quiera Me importa un carajo Que estés con cualquiera Me importa un carajo Que ella no me quiera Me importa un carajo Que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo otro amor? ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo otro amor? Escucha, me importa un carajo que ya no te quieras, no me interesa con quien estés, yo ya tengo otro amor Me importa un carajo que ya no me quieras, me importa un carajo que estés con cualquiera Me importa un carajo que ya no me quieras, me importa un carajo que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo otro amor? ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo otro amor? Vete de mi vida, yo ya no te quiero, si ahora sufres por mí, no tengo la culpa Vete de mi vida, yo ya no te quiero, si ahora sufres por mí, no tengo la culpa Suma, 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 Perú Así Para que bailes, para que goces Sigue, sigue, sigue Suma, 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 Perú En todo Arequipa, así bailan, así gozan Hey, 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 hey Y nos vamos a la tierra de probadores y bohemios Ay, Gacucho Seguimos en esta mañana musical, amigos, por supuesto, con la variedad musical, nuestro género vernacular, nuestra música peruana o latinoamericano presente En esta mañana musical con Taki Perú Suma, Perú presente, por supuesto, mi amigo Ronald, el director, llega por vez primero ¿Cómo está Ronaldcito? Bienvenido a Taki Perú, buenos días Bueno, muy buenos días, Rildo, y gracias por la invitación a tu programa Y un saludo a todos los televidentes, a toda la capital Encantado de estar aquí contigo Por supuesto, este, ¿cuál es el significado de Suma, Perú? Bueno, Suma, Perú es una palabra quechua Que significa, bueno, dulce, lindo, hermoso, de acuerdo, a qué palabra le acompaña, ¿no? Claro que sí Y, este, por supuesto, ustedes tienen año y medio, ¿no? La agrupación fundada tiene su primera producción en audio y video, ¿no? Sí Este, bueno, son, son, este, arequipeños ustedes Bueno, en realidad, en la agrupación estamos conformando de tres departamentos A ver, menciónalos, menciónalos Arequipa, Cusco y Apurima Arequipa, todos los del sur del país Así es A ver si nos amplía un poquito más Estamos también, por supuesto, con Raúl, un integrante más del grupo A ver si le cedes el micro Raúl, bienvenido a Taki Perú, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, señor Rildo? Muchas gracias a Taki Producciones, la invitación En serio, nosotros encantados de poder estar aquí en Lima, Perú Y poder brindar nuestra primera producción que titula Decirme Adiós Decirme Adiós Pero hay un temita que justamente lo hemos interpretado Me importa un carajo Bueno, aquí todos han cantado Estamos en el Olímpico, por supuesto, en esta mañana musical Y la verdad que le piden bastante este tema a ustedes, ¿no? La verdad que ha impactado de entrada nomás aquí en esta reciente producción, ¿no? Sí, obviamente, bueno, es algo bonito, que tienen un mensaje también, ¿no? Para todas aquellas... Forma parte de nuestra vida Claro, obviamente, todas las letras son del recorrido que tenemos A ver si le cedes el micro aquí a Ronald Ronald, a verás la presentación oficial de este disco Un trabajo en audio y video muy completo Como suelen hacer ustedes de este estilo musical Te felicito Y ahora lo vamos a difundir tanto en los programas de radio como de televisión Gracias, Rildo Bueno, quiero presentar la primera producción de Suma Perú para todo el Perú Y el título que lleva esta producción se llama Decirme Adiós Y que queremos compartirlo con todos ustedes con mucho cariño Y lo hemos hecho con mucho esmero Y esperamos que pueda ser de gusto de todos los televidentes Y todas las personas que puedan escuchar nuestro producto Tenemos aquí en la presentación de audio y DVD Por supuesto, a ver Así es Ahí está Ahí está Tiene su presentación y en audio y video Tiene bonitas fotos del recorrido de Suma Perú Y datos precisos pues para poder identificarnos plenamente con nuestra música Gracias Gracias por este disco Y bueno, tus saludos y tus teléfonos para contratos, Ronald Muy bien, Rildo Entonces entregamos la producción Y bueno, el saludo nuevamente para todos los amigos que ven el programa Y esperamos nos puedan ver, nos puedan escuchar Y puedan entender lo que queremos darles a conocer por medio de nuestra música Número de contratos es el RPC 982-3703-05 También estás en el Facebook, ¿no? Así es, nos pueden encontrar vía Facebook o también por YouTube También todos los videos, todo el producto ya está en el Internet Y por supuesto, van a encontrar también ahora en el YouTube esta bonita entrevista con Suma Perú Quiero que nos diga su nombre de todos los integrantes, por favor Muy bien, Rildo, gracias Vamos a presentar Con la primera guitarra, a ver La primera guitarra, él es Miguel Ortiz de Ceballos Él es de Apurima Qué bien Cotabambas Tenemos en la percusión a nuestro amigo John Johncito, él es de Arequipa Qué bien, John El hombre de las... de la percusión Tenemos por la parte de atrás, ahí tenemos a nuestro bajista, él es Franz Arce Él es el escritor del grupo también, Franzito Y bueno, la guitarra base y segunda voz, mi amigo Raulito Que bueno, él nos acompaña... ¿De qué parte de Perú? A él es de Cusco, Chumbivilcas, así como yo también Qué bonita, qué bonita mistura y qué bonita mezcla de nuestras sangres sureñas, peruanas Una vez más de Sumac Perú, las felicitaciones para ti Ronald, para Raúl y para todos los integrantes Tu despedida, presentando justamente este tema que dice Decirme Adiós Bueno, solamente agradecerte y agradecer al programa y a todo el equipo de producción Y a toda la gente que ve este programa Les presentamos el tema que dice Decirme Adiós de Sumac Perú Seguimos en Taqui Perú, el canto del Perú Son los sentimientos de tres corazones Expresados a través de estas dulces melodías Suma Perú Dime por qué te marchas hoy, después de todo lo que te di Si no hay razón, tanto dolor, solo fingiste darme tu amor Dime por qué te marchas hoy, después de todo lo que te di Si no hay razón, tanto dolor, solo fingiste darme tu amor Te quiero, tú con el alma, decirme, decirme adiós Intento borrar tus besos, ya lejos estás de mí Responde, dime por qué te marchas hoy, yo que te di tanto dolor, yo que te entregué mi vida Ahora me das la razón, que fue falso tu cariño Ahora te vas, ¿quién te amará? Estoy seguro no habrá otro igual Solo llorar no dices más, sabes conmigo aprendiste a amar Ahora te vas, ¿quién te amará? Estoy seguro no habrá otro igual Solo llorar no dices más, sabes conmigo aprendiste a amar Te quiero, tú con el alma, decides decirme adiós Intento borrar tus besos, ya lejos estás de mí ¿Dónde está José Luis Domínguez? Me levante la mano Ahora nos vamos a Aigo, Castilla, en Arequipa Esa guitarrita, Figuero Tis Vamos Rana Rodríguez, Raúl Chávez Así se goza, eso Suba Perú Suba Perú Suba Perú Suba Perú